El Ministerio de Educación presenta Crónica Pasajes de nuestra historia La Federación Boliviana de Fútbol se fundó el domingo 12 de septiembre de 1925 en la ciudad de Cochabamba por la necesidad de tener un ente matriz del fútbol nacional Esa federación se afilió a la FIFA el 3 de mayo de 1926 en Roma El fútbol profesional boliviano llegó a La Paz en 1950 cuatro años después a Oruro un año después en 1955 a Cochabamba y en 1965 a Santa Cruz En Chuquisaca, Potosí, El Beni y Tarija se sucedieron a lo largo de otros años La Liga del Fútbol Profesional Boliviano se estableció en 1977 y se convirtió en la sucesora de la Copa Simón Bolívar torneo nacional boliviano jugado hasta 1976 Entre los logros más importantes Bolivia se clasificó campeón del sudamericano de 1963 Fue subcampeón de este mismo torneo y ha denominado Copa América en 1995 Se clasificó también al mundial de 1994 en los Estados Unidos y a nivel de clubes, el Club Bolívar fue subcampeón de la Copa Sudamericana en 2004 Crónica Pasajes de nuestra historia Clásicos de nuestro blog Subtitulado no nos purchase Gracias por ver el video.